Ok, fantástico, me engrupiste Ignacio, eres un buen charlatán, junto tú y ese chico Eduardo, la verdad que hablan bonito, caí. Y supongamos que yo te hago caso Ignacio, supongamos que te compro este temita de la inversión inmobiliaria, yo efectivamente tengo una capacidad de ahorro firmo el famoso contrato compra-venta, que por cierto no lo firmas conmigo, lo firmas con la inmobiliaria, directamente con quien es dueño del stock de la unidad, que es el desarrollador, digamos, la inmobiliaria, aquí en Chile se le llama inmobiliaria. Y luego saqué mi cripto hipotecario, pasaron los dos años y tengo que arrendar en el departamento. Ahí viene la primera. Porque diciendo, para que se pague solo, tú me dijiste que tenía que arrendarlo, entonces y yo no, yo no, yo soy dentista, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo no me dedico a los arriendos, yo no soy el corredor de propiedades. Y no tengo tiempo para hacerlo tampoco. No tengo tiempo, viejo, no tengo tiempo, dime tú. Viejo, no tengo tiempo para estudiar, dime dónde tengo que invertir. ¿Cómo es que nosotros hacemos ese tema de los arriendos? Básicamente hacemos alianzas con especialistas en el tema. ¿Bien? Sea que las negociamos inclusive durante esa misma oferta, tal que en el lanzamiento tú ya tienes eso firmado, es parte integral de la oferta. Es parte integral, es un beneficio que viene incorporado dentro del mismo proyecto. Con beneficios que puede venir desde meses de administración gratuito, gratuito, búsqueda de primera red del atario gratuito, ese tipo de elementos definitivamente van a ser parte de nuestra propuesta comercial, de nuestra oferta irresistible, como le digo yo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer tras alianzas y acuerdos comerciales prenegociados. En fin, lo que decías tú es un 360, es una, es una, aborda todos los aspectos completos de la inversión inmobiliaria para gente novata, para gente principiante.